Vale, tú si tuvieras que hacer un poco, por ejemplo, cuando sabes de qué estar, y por ejemplo llegas a casa solo, pero tú solo, y tú querías tristar esa noche, pero llegas triste a casa, ¿qué copa te pondrías? Que a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Claro, es que estaba pensando que estaba tomándome el nacidorrio. Haciendo un sobreescuerto, ¿no? Porque tú brillas cada día. Un semáforo. ¿Un semáforo? Un semáforo de los años 80, sí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es de colores. Es un píper mint, al vigor 43, y no sé ya. Bueno, muy bien, pues, Eva, tienes uno para esta noche, el semáforo. Un poco de los semáforos. Un poco, pues vas a filmar, como cocaína, va a ser eso. Oye, ¿y si hicieras el decote, uno que voy a presentar a Tinder? De color naranja. Color naranja. Mutama. ¿Pero te da caso? Sí, es de pacharán. No, pero de nombre. ¿Y qué lleva, qué lleva? Lleva el pacharán y el refresco de naranja. Vale, vale. Oye, pues yo me los apunto. Quien no te siga, que te siga, por favor. Quien no te siga, que te siga, por favor. Chiqueta Monga. Chiqueta Monga. Muchas gracias por subir. Un fuerte aplauso para ella.